¡Suscríbete al canal! Y por lo menos si te gustó lo que encontrases en Fábulas de Peluche, pues lo puedes extrapolar a otros juegos distintos, con nuevas ambientaciones y también, bueno, pues un poquito más evolucionados conforme han ido, pues pasando los años, ¿no? Y recibiendo, pues también el feedback de los jugadores. Entonces, yo soy un amante de estos juegos, como veis tengo aquí los 4, tengo más de este estilo, ¿vale? Tendría Forgotten Waters y Gen 7, lo que pasa es que no los he incluido porque no serían del mismo autor, no serían del, bueno, de Jerry Hawthorne. Y a pesar de que comparten ese libro, los escenarios y demás, creo que están un poquito más estos 4 dentro de la línea de lo que se espera de lo que sería Fábulas de Peluche. Pero también los otros podrían entrar aquí o en mi opinión son interesantes. Y, bueno, el propósito de este vídeo es tratar de daros a conocer los juegos, compararos un poquito y ver a lo mejor cómo han ido evolucionando, en plan, si has jugado a Fábulas de Peluche, que ha sido uno de los más famosos, ¿vale? Por así decirlo, pues ver lo que puedes encontrar en el resto de títulos y, bueno, pues contaros un poquito así los diferentes cambios que ha habido y lo que pienso de cada uno de ellos. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que sería el precursor, que sea este Fábulas de Peluche, es un juego que llamó bastante la atención, precisamente, pues también por ser el primero, ¿no? Es un juego que fue el que nos introdujo por primera vez ese concepto de libro-escenarios, entonces, podríamos decir que sería un juego de Dungon Crawler, un juego de mazmorreo, pero en lugar de contar con losetas para crear los escenarios, se contaba con un libro. Ese libro tenía diferentes, bueno, páginas, evidentemente, y en cada una de ellas había un escenario diferente, como el que ya venía montado, se jugaba sobre el libro, con las miniaturas, y en la parte de la derecha, pues teníamos una carga narrativa, en plan de las acciones que podíamos hacer o lo que iba pasando, y es que la narrativa era bastante importante. Yo no sé cómo se concebió Fábulas de Peluche, ¿vale? No sé si la idea principal del juego era hacer un juego, pues, para niños, o porque da esa temática, bueno, pues como eso, especie de cuento y demás. A mí me maravilló, me gustó muchísimo, me parece que es genial, y creo que uno de los aspectos por los cuales me gustó tanto es precisamente, pues, por esa carga narrativa que tiene, ¿no? Lo bien que está desarrollado. Sería como una fábula, ¿vale? Nosotros somos unos peluches que tenemos que defender a nuestra niña de las pesadillas que tiene en sus sueños. Y en base a esa defensa, pues, los peluches como que cobramos vida dentro del mundo, bueno, pues, de los sueños de esta niña, y tenemos que defenderlas, pues, de los peligros que quieren, bueno, pues, meter las pesadillas en la cabeza. Me pareció genial, ¿vale? Era una propuesta muy original, creo que, evidentemente, es el que más mérito tiene, aparte de los otros, porque es el, bueno, el precursor, el inicio. Y lo que os digo, a pesar de que, como veis, nos dice de siete años adelante, yo es un juego que he disfrutado, vamos, a mi edad y con gente de mi edad, ¿vale? Sí que lo pueden disfrutar, niños más pequeños, o sea, el juego es bastante accesible, no es, bueno, no es que es muy complicado tampoco, pero no es, no es tampoco, bueno, pues, del todo sencillo, ¿vale? Evidentemente requiere, pues, jugar y, jugar un mínimo esfuerzo, me refiero, tiene acciones, son cooperativos, ¿vale? Todos estos que tenemos aquí son cooperativos. Y, bueno, pues, requiere de comunicarse con el equipo, de hecho, tenemos posiciones de grupo que hay que hacer todos juntos para poder progresar, pero lo principal, ya os digo, es la carga narrativa, en este caso, que es, bueno, pues, muy importante, ¿no? Estaba contando la historia de los peluches, el cuento, me gusta mucho, al principio tienes unos personajes, luego vas descubriendo otros, ¿no? Bueno, creo que es muy especial este juego, es muy recomendado y, en mi opinión, se disfruta un montón, o sea, contar la historia y todo lo que tienen, bueno, pues, hace que, que la verdad es que sea bastante inmersivo y que vaya genial. Creo que, precisamente, por todo esto fue un éxito y, a partir de este, el siguiente fue en llegar Comanautas. Comanautas, para mí, ya no lo fue, no fue tanto a nivel narrativo, es un juego bastante más maduro, en este caso, como veis, ya la edad mínima de 7 pasa a ser el doble, voy a ponerlo así, porque se me va a caer, pasa a ser 14 años adelante y, bueno, es un poquito diferente, ¿no? Ya nos habla de que hay un, bueno, pues, un inventor, ¿no? Un genio que ha entrado en coma y nosotros tenemos que despertarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, vamos a introducirnos en su mente y, bueno, pues, tratar de despertarle, ¿no? Entonces, en base a esto, ya jugamos una vez más con los sueños, pero, en este caso, no los sueños que pueden tener una niña más infantil, sino, bueno, pues, toda clase de sueños que pueda haber en la mente de un genio. Es decir, nos encontramos con personajes más variopintos, con escenarios completamente diferentes, nos vamos al futuro, al pasado, al historias en blanco y negro, al lejano oeste, bueno, pues, de todo, ¿no? La vida de este señor que está reflejada en sus sueños. Busca tener un carácter más maduro y, en mi opinión, pierde un poquito lo que sea la esencia tan maravillosa que tiene ese fábulas de peluche, que recupera tras la caída y que, por supuesto, tiene familiar tales, ¿vale? Creo que una mecánica más madura, en este caso, en mi juicio, por lo menos, le sentó un poquito peor, pero sí que es verdad que tenemos ya unas mecánicas más avanzadas. En este caso, hay mucha gente que lo compara, bueno, pues, con librojuego, ¿no? De hecho, un librojuego, librojuego, aquí nos dice, ¿vale? Un librojuego. Los librojuegos, habitualmente, si habéis jugado alguno de ellos, habéis leído estos libros, que, bueno, fueron muy famosos hace muchos años, y ahora está habiendo un montón de ellos otra vez, pues, como que te permitían elegir tu propia aventura, ¿no? En Fábulas de Peluche estábamos un poquito más encorsetados, sí que es verdad que tomábamos diferentes decisiones que nos podíamos ir dependiendo de cómo le hiciésemos a un escenario o a otro, pero en Comanautas sí que es verdad que teníamos más esa libertad, y eso era algo de agradecer, ¿no? Es decir, podíamos llevar a cabo las investigaciones por donde nos diesen la gana, y te daba esa sensación de que realmente estabas en la mente de, bueno, pues, del genio, y que tu propósito era despertarle y, bueno, pues, tratar de descubrir cómo lo ibas a hacer, ¿no? Entonces teníamos, pues, más variedad. Sí que es verdad que luego el juego, por así decirlo, la campaña es una campaña encadenada, es decir, cuando acabes los diferentes escenarios, como que tienes que volver a empezar, y buscar, pues, por otro lado, ¿vale? Buscar por otro lado implica descubrir escenarios que no has descubierto, es decir, que como que vas explorando las diferentes áreas del cerebro del genio. Entonces, en ese caso, bueno, es libertad para jugar los escenarios, depende cómo lo quieras hacer, pero al final se traduce en que, bueno, pues, como acabas descubriendo toda la mente, pues, te acabas moviendo casi por todos los lados. Me gustó un poquito menos en el sentido en que los personajes, sí que es verdad que aquí tenemos un poco, unos pocos más, bueno, bastantes más, ¿vale? Pero, bueno, de hecho, esa gran cantidad de personajes se traduce en que aquí no teníamos miniaturas, sino que teníamos, como veis, estos standees, ¿vale? Lo habían cambiado. Evidentemente porque había, ya os digo, muchos más personajes principales. Yo creo que la esencia de fábulas de peluches era eso, era ir con parches, o ir con el osito, con el, bueno, pues, con el león, ¿no? Valiente, así, con el feroz, que le faltaba la garrita. Creo que eso se había perdido, ¿no? En Comanautas, porque ya no era ir con un peluche diferente, sino que ibas, pues, con el vaquero. Ahora voy con el poli, voy con el niño, con el... Y, bueno, esto es, ya os digo, mi opinión. El juego mecánicamente sí que era mejor, estaba un poquito más pulido. Pero sí que tenía alguna mecánica rara, como la de situarse dentro de la peana, dentro del sitio, en un lado o en otro, para tener en cuenta la línea de visión. O sea, como que buscaba ser un poquito más estratégico, en ese sentido, táctico, ¿no? Para jugar con la línea de visión. Y, bueno, pues sí como que lo buscaba, pues, un poquito, ya os digo, más profundo, ¿no? Con esa mejora de mecánica. Pero, a mi juicio, yo, vamos, yo seguía prefiriendo fábulas de peluche. ¿Qué pasa? Que al final el juego de Comanautas, pues, estaba tan bien porque recogía la mecánica del fábulas, que es un juego, pues, que también disfruté bastante. Bien, y paso a Tras la Caída. Y, para mí, Tras la Caída fue uno de los mejores juegos de hace dos años, ¿no? Creo que fue. Me encantó. Recuperó esa esencia que tenía fábulas de peluche. Y nos transportó, ojo, porque aquí la mecánica, la temática puede parecer, a lo mejor, un poquito más dura, ¿no? Porque, bueno, es como una especie de supervivencia. Veis que tenemos aquí, otra vez, 14 años en adelante. Y un poquito así rollo steampunk, mundo de este... Bueno, steampunk no, mundo posapocalíptico, ¿vale? Mejor dicho. Y es que los humanos han desaparecido, la fue de la Tierra. Y, pues, las colonias de ratones, pues, aquí tratan de sobrevivir de la mejor forma posible. Recuperó esa esencia de fábula, de ser personajes, pues, como esto, como ratoncitos, bastante entrañables. Y también hizo una cosa muy buena, y fue el coger el mundo abierto de Comanautas y transportarlo al mundo de Tras la Caída. Y, en mi opinión, lo hizo bastante mejor. Me explico. En Tras la Caída vamos a tener un mapa, ¿vale? Y ese mapa nos va a mostrar diferentes localizaciones. Entonces nosotros vamos a ir teniendo objetivos principales, objetivos secundarios. Y, por así decirlo, para cumplir objetivos, los objetivos, tenemos que desplazarnos hasta ese lugar. ¿Qué sucede? Que, para ir desplazándonos, lo que vamos haciendo es moviéndonos por el mapa. Y eso va implicando que juguemos unos escenarios u otros. ¿Qué quiere decir? Que podemos pasar por las alcantarillas, o podemos ir por la autovía, o podemos ir por el bosque, podemos ir donde queramos. Nosotros trazamos la ruta, ¿no? En el mapa, pues, tenemos unas casillitas, ¿vale? Es este mapa que se ve aquí. No sé si se aprecia bien. Entonces, si tenemos que ir, por ejemplo, aquí y estamos aquí, pues, pasamos por este escenario, por este y por este. Podemos ir por estos, como queramos, ¿vale? Tenemos varias misiones. Básicamente, el objetivo es como que cada uno de los personajes construyan su colonia, su propio edificio. Y esta es otra de las cosas que me gustó. Que tenemos como una especie de colonia. Una colonia que vamos mejorando. Hay que atender las necesidades de la gente de la colonia. Es decir, hay que ir proporcionando comida. Es decir, que a lo largo de las partidas, tenemos que también tener previsión para poder llevar comida a la colonia. Y gestionar un poquito, pues, así nuestra colonia, ¿vale? Podemos ganar todas las partidas, pero si no hemos gestionado bien la colonia, pues, podemos perfectamente perder la campaña. Me gustó muchísimo esa mecánica de mundo abierto, de cómo nos íbamos desplazando, de cómo iba cambiando. Además, tenía también una cosa bastante interesante, que creo que en Comanautas, en Fábulas de Peluche, no había. Y era el poder repetir el escenario desde un punto de vista diferente. Me explico. Por ejemplo, llegábamos a un escenario donde había, yo qué sé, unos barrotes que no podíamos abrir. Pero más adelante, durante la campaña, podíamos conseguir unos alicates, ¿vale? Y esos alicates, pues, nos podían permitir volver a ese escenario, abrir los barrotes y abrir, pues, como otra vía. O encontrar nuevos objetos o hacer diferentes cosas, ¿no? Esto también, pues, lo aprendes cuando vas consiguiendo vehículos. O tienes también acceso a pequeños barcos, ¿no? Que te van moviendo por diferentes, bueno, pues, charcos, lagos y demás. En definitiva, me pareció que estaba bastante bien. Era como una fusión de lo que sea Fábulas de Peluche y Comanautas, pero un poquito mejor. Y, en mi opinión, había recuperado también esa narrativa que hacía tan especial a Fábulas de Peluche. Sin duda, tras la caída es, para mí, bueno, ya os digo, es que lo disfruté muchísimo, ¿vale? Además, tiene una temática un poquito más madura, Fábulas de Peluche. Es decir, si buscas algo más allá de lo que sería, bueno, pues, como una especie de cuento, que no digo que no sea disfrutable por adultos, yo lo disfruté un montón. Sin embargo, tras la caída, pues, es un poquito más maduro, sin meternos en el tema de lo que sería, pues, el coma que tiene el genio y demás. Pero, bueno, pues, aplicado a este mundo ratonil. Vamos, luego, por otro lado, también otra cosa que me gustaba bastante es que había cambiado las tiradas de dados clásicas de estos juegos por la gestión de cartas. Teníamos unas cartas que teníamos que, bueno, pues, que jugar. Nosotros podíamos jugar esas cartas para hacer que las acciones fuesen, dependiesen más o menos del azar, ¿no? Porque luego sí que es verdad que teníamos un dado que nos suma, no resta el valor, pero nosotros podíamos jugar las cartas. Y se había, por así decirlo, cambiado los dados de colores. En estos juegos teníamos unos dados de colores que nos implicaba, pues, tirar el dado rojo era la fuerza, el lado verde, por ejemplo, la destreza. Aquí eso había cambiado por unas cartas que también tenían ese color en el palo. Y que, bueno, pues, teníamos combinaciones, teníamos también unos comodines. Y también se había cambiado la mecánica en la cual aparecían los monstruos, ¿vale? Era diferente. No se iban acumulando en un track como aquí, sino que teníamos, pues, una carta de calamidad, por ejemplo, que nos iban pasando cosas malas y también se iban desplegando de otra forma. Es un juegazo, ¿vale? Yo, es uno de mis juegos, bueno, no diría favoritos, pero uno de los que más he disfrutado de los últimos años. Y lo guardo un gran cariño, me parece súper recomendable. No lo exploré del todo, ¿vale? Porque, por así decirlo, para ganar la campaña, como que cada jugador tiene que construir su propio refugio. Nosotros construimos dos y ya cambiamos, ¿vale? Le echamos muchísimas partidas, es decir, que no lo explore del todo, pero sé que lo voy a volver a hacer. O sea, volveré a jugarlo porque el juego tiene mucho que dar, muchísimo de sí, ¿vale? Consigues un vehículo, luego, si quieres, para pasarte, pues, las zonas de, para no ir andando de zona tras zona, pues, te puedes montar en el vehículo, vehículo que hace falta que tengas, pues, unas determinadas herramientas como una especie de gasolina para que pueda funcionar, que hay que conseguir por el resto de mapas. Tienes que conseguir también la comida, las piezas también para hacer tus edificios. En definitiva, tienes la sensación de mundo abierto que te permite hacer, pues, un poquito lo que te dé la gana, pero sin perder de vista lo que sería la misión principal y también, por supuesto, misiones secundarias que te pueden ayudar en la consecución de tus objetivos. Creo que es con el, bueno, es con el que más me he enrollado de todos, pero es que creedme que, bueno, para mí fue una pasada. Es muy recomendable este tras la caída. Y, bueno, el último en llegar aquí a la familia sería este Familiar Tales, que tiene como novedad el incorporar el uso de aplicación móvil, o, bueno, una aplicación web, ¿vale? Mejor dicho. Hasta ahora ninguno de estos juegos lo tenía y en Familiar Tales lo vemos, como también lo vimos en Forgotten Waters, ¿vale? Que es también posterior a estos, aunque sí que es verdad que, ya os digo, no es de Jerry Hawthorne, pero, bueno, pues, como también Play Hat Game, Asmodee y demás, sí que podía a lo mejor meterse un poquito dentro de este hilo. Pero, bueno, Familiar Tales, ya os digo, incorpora una aplicación y en este caso, pues, os puedo decir que ya va un poquito más allá detrás la caída, lo cual está muy bien, porque mi estándar, el traslaga ya estaba muy alto, así que la verdad es que Familiar Tales es, bueno, pues, una alegría poderlo disfrutar. Parece que, bueno, parece no, se ha recuperado un poquito más, hemos ido un poquito más atrás en cuanto a, bueno, pues ya la ambientación y demás, como hemos cambiado aquí un poco la mecánica de super... la temática de supervivencia y demás, como veis, se ha reducido de nuevo la edad, pasaríamos a ocho años, pero sí que encontramos, pues, un Fábulas de Peluche bastante más avanzado. Ha cambiado la mecánica de las cartas, ahora ya todas las cartas, por así decirlo, tienen todos los colores, tenemos también diferentes, como interrupciones o acciones que tenemos en las cartas que cuando las jugamos se van aplicando, tiene también, incorpora una mecánica de deck building y luego, pues, evidentemente, el uso de la aplicación hace que las partidas puedan diferenciarse, ¿vale? Me explico, ya no tenemos un track que podamos, pues, como medir, ¿no? En plan, para ver cuándo nos vamos a enfrentar a los enemigos, como sucedía en el resto de juegos, o, bueno, tras la caída teníamos lo de la calamidad, que podíamos llegar un poquito a predecir, según las cosas se fuesen poniendo feas. Aquí, pues, dependemos un poco de la aplicación, que sí que es verdad que podemos intuir un poco de lo que va a pasar, pero que, a veces, no sabemos del todo lo que va a ocurrir, bien porque no conocemos lo que tiene el escenario, bien porque no tenemos toda la información delante de nosotros, ¿vale? Esto es una cosa que pasaba tras la caída en Fábulas y en Comanautas, que en la parte derecha de la... bueno, teníamos el mapa a la izquierda y en la parte derecha teníamos si pisas hasta casi a lo que pasa, si vas aquí lo que sucede, aquí hay información, evidentemente, que está oculta porque introducimos el número dentro de la aplicación web, ¿vale? Entonces, pues, también eso hace que dé un poquito más de misterio, que sea un poquito más inmersivo y, bueno, pues, cuida bastante la temática. Además, añade música, a mí la música me encanta, sobre todo la del primer escenario, me parece una barbaridad deciros que, bueno, a mí las temáticas, bueno, sabéis que me gustan medievales y demás, pero, por ejemplo, las películas me gustan mucho de fantasía, que tampoco es una... tampoco no es un género que abunde, por lo menos las películas buenas. Yo qué sé, por ejemplo, con fantasía, género fantástico, me refiero, por ejemplo, a Stardust, no sé si la habéis visto, y, bueno, pues, es como esa esencia, ¿no?, de magia, de cosas, bueno, pues, extrañas, de sucesos fantásticos que van sucediendo y que se ambientan bastante bien con la música. Y, bueno, pues, esto es una campaña y la campaña, pues, nos va guiando también un mapa que tenemos, que vamos guiando diferentes escenarios, vamos también descubriendo el progreso todos los diferentes personajes, la verdad es que creo que es, pues, una... como una mezcla, entre otras la caída de Fábulas de Peluches, encontrar este Familiar Tales con la ventaja de eso, de poder contar con una aplicación. Y mecánicas avanzadas, a pesar de que contamos, pues, con una edad menor, como os he dicho, sí que incluir esa mecánica de deckbuilding, por ejemplo, pues, hace que el juego sea un poquito, pues, más mecánicamente avanzado, es decir, que parece que la edad es un poco más rebajada en comparación a otras la caída, va a ser más fácil, pero, en realidad, va un poquito más allá y es, en ese sentido, más complejo. Desde mi punto de vista, súper recomendable. Y la verdad es que poquito más. Si tuviese que hacer un top sobre el cual me ha gustado más, en primer lugar, bueno, claro, es que yo, Familiar Tales, todavía no he acabado la campaña, o sea, he avanzado bastante, no lo he dado, pero... Sí que es verdad que tras la caída, pues, evidentemente, ya por cuestión de tiempo, ¿no? Lo exploraré un poquito más. Y, en primer lugar, para mí estarían estos dos, ¿vale? Creo que Familiar Tales es superior, han mejorado diferentes aspectos, sobre todo, pues, con esa gestión de las cartas, ¿no? Es una mecánica más avanzada, ya sea para el combate o el uso de las cartas, o cómo podemos mejorarlas, tener nuestro propio mazo... La progresión, por así decirlo, que tienen los personajes, que en tras la caída no está. No tenemos esa progresión, aquí sí que lo tenemos en Familiar Tales. Y, bueno, pues, entre estos dos se repartían el primer puesto. El segundo puesto, para mí, sería Fábulas de Peluche, y al último, pues, sería Comanautas. Que no quiere decir que sea malo, ni mucho menos, porque ya os digo, mejora las mecánicas que tiene Fábulas de Peluche. Pero, a mí, lo que era la temática, me gustó, pues, un poquito menos, ¿vale? Lo disfruté un poquito menos, la narrativa del juego. Y, bueno, pues, no es que busque tener la razón, ni nada por el estilo, pero, como veis, sería de los cuatro el juego, por así decirlo, que desentona en cuanto a esa temática, ¿no? Aquí tenemos, pues, animales y cosas, pues, un poquito más infantiles, o mágicas, por así decirlo. Y Comanautas, pues, esa mecánica, esa temática más madura o diferente. No sé cómo será el siguiente, lo que tengo casi claro es que no me lo voy a perder, el siguiente de la línea. Espero que lo haya, porque la verdad es que los cuatro los he disfrutado un montón, y los sigo disfrutando ahora con Familiar Tales. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, para si no conocíais, pues, ninguno de estos juegos, saber que son unos juegos bastante particulares, precisamente por ese carácter de libro-juego que tiene, ¿vale? Que a lo mejor muchos de vosotros lo habéis visto en Gloomhaven, en las Fauces del León. Y la verdad es que creo que está bastante bien, ya no solo te ahorra tener que colocar las losetas, sino que te permite tener, pues, un montón de escenarios diferentes, y también incluso mecánicas nuevas, ¿vale? Es decir, no tienes por qué depender de losetas para colocarlas, para crear un escenario por completo, sino que yo qué sé, puedes tener, por ejemplo, un escenario con dos losetas gigantes, o sin losetas, y que tenga relas diferentes, o simplemente, pues, puntos de colocación, de aparición, cambiar las mecánicas dependiendo del escenario, porque, como ya el mapa, por así decirlo, está impreso dentro del libro, no es necesario tener que montar nada, ni requerir piezas al uso, sino que, bueno, pues, se puede jugar con eso, ¿vale? Así que, bueno, yo ya os digo, lo he disfrutado un montón, me parecen títulos muy interesantes a tener en cuenta, y nada más, espero que, pues, con este vídeo os haya ayudado, pues, a descubriros cómo son los juegos, si tenéis uno, pues, cómo es en comparación a los otros, o lo que podéis esperar, y nada, pues, espero que os haya gustado el vídeo, y que os haya resultado interesante. Bueno, aparte nada más, nos vemos en el siguiente, un saludo, y hasta pronto. Gracias.